Agradecemos la participación del señor Darwin Matute y damos la palabra a Santos Villamar, presidente de la FENOCIN, con quien cerramos esta comisión general. Tiene la palabra Santos Villamar, representante de la FENOCIN. Señora presidenta de la Asamblea Nacional, compañeros y compañeras asambleístas, compañeros que integran la Comisión de Soberanía Alimentaria, que han hecho un trabajo eficiente y un trabajo que realmente han recogido las aspiraciones de las nacionalidades y pueblos del país. A todos y a cada uno de los compañeros que están allá arriba también, viendo y estando a la expectativa realmente de ver un cambio que necesita el país. Y realmente hoy, siendo un día muy importante para el país, donde se dio la revolución liberal de este país, hoy también en esta asamblea tiene que darse el principio de la revolución agraria que necesita este Ecuador. ¿Y cómo empezar? Dándonos una ley de agua, compañeros y compañeras asambleístas. Necesitamos urgentemente en el país una ley que permita realmente garantizar al acceso al agua a todos los ecuatorianos que vivimos en la zona rural de este país, a todos los compañeros montuvios, a los indígenas, a los afros y a todo el pueblo campesinado de este país. Aquí es un país mega diverso, un país muy importante en ese sentido. No solamente es de un sector, compañeros, no tenemos que sectorizar las cosas. Por eso pedimos a ustedes, señores asambleístas, esta responsabilidad histórica que tienen ustedes hoy en sus manos para que esa ley realmente que está en deuda de parte de esta asamblea salga ahora y se pueda aprobar en esta asamblea nacional, compañeros y compañeros. Y de esta manera, compañeros asambleístas, dar el inicio de esa revolución agraria y garantizar esa soberanía alimentaria que tanto necesitamos el Ecuador entero, compañeros. Por lo tanto, nosotros como una organización intercultural como es la FENOCIN, que estamos los indígenas, los afros, los montuvios, los mestizos y todo, apoyamos esta ley, compañeros. Porque esta ley es una ley integral que garantiza la forma hasta de la organización comunitaria del agua, garantiza el acceso al agua de las zonas donde no hay riego, compañeros. Y garantizará también esta ley que se solucionen los conflictos que hay en este momento del agua, donde los grandes bananeros, los grandes empresarios de este país no dan paso a los pequeños. Por lo tanto, esta ley es una ley integral y como Organización Nacional FENOCIN apoyamos esta ley. Compañeros y compañeras, queremos decirles también que no hay que dejarnos sorprender de ciertos grupos que quieren desestabilizar este país. Pero este país es más el que queremos ese cambio, ese cambio que todos estamos apostándole con ese gran líder como es nuestro compañero presidente. Por lo tanto, pedimos a ustedes también, compañeros de la Asamblea, que son mayoría y tienen esa responsabilidad de aprobar todas las leyes que necesitamos en el campo ahorita en estos momentos. Que a futuro también tienen que venir la ley de agua, la ley de tierra, la ley de agrodiversidad, la ley de crédito que necesitamos en el campo. Y ojalá que ahorita que ustedes, compañeros, el pueblo ecuatoriano le dio ese mandato mayoritariamente para estar acá abrumadoramente asambleístas de una coyuntura nacional que llevan un proyecto de pueblo, un proyecto de cambio, tengan esa potestad ustedes ahora de aprobar esas leyes que complementen el buen vivir en la zona rural, que necesitamos urgente los campesinos y toda la población del país, compañeros. Por lo tanto, felicitamos y decimos sí a esa ley de agua porque queremos urgente cambiar este país y somos parte de ese proceso de los movimientos sociales. Muchísimas gracias.